Música Bueno gente vamos a buscar el mazo de lava o martillo de hammer La historia dice de un joven 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 que vivía en la isla, cada noche su madre le diría historias de hombres joven joven ¿Esto era la historia? La historia dice de un joven 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 que vivía en la isla, cada noche su madre le diría historias de hombres joven joven ¿Qué fue la historia? Vamos por acá a ver Estas cositas nos indican de que hay objetos abajo así que pues vamos a acabar a lo minecraft Que esto para nada se aparece en minecraft muchachos ¿Qué dice? Así que esperemos tener suerte gente a ver Vamos Vamos Tío esto me recuerda mucho al minecraft Sería loco que me lo encontrara la primera, en serio Sería bastante loco que me lo encontrara la primera ¡Uno! Bueno pues a ver Pues a ver Bye tío Tan, 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 tan ¿Dónde está esto tan profundo tío? ¡Una, dos, tres, tres! Nooo! ¿En serio? LOL Miren que épico Me lo encontré en la primera LOL a ver vamos a cogerlo y dice martillo de lava los jugadores que encuentren el martillo de lava entrarán en el sorteo del evento de afortunado de creative destruction interesante muchachos esto cada vez se pone muy bueno de verdad miren qué épico está este martillo gente en serio como mola o estoy muy 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 hypeado con esto todavía gente qué épico en serio vamos a probarlo muchachos lo está muy épico esto gente sinceramente se parece al fordner pero está muy genial de verdad lo el gente que bueno se ha puesto esto en serio está muy muy épico gente de verdad los creatives destrucción se han mamado prácticamente con esto gente así que pues nada más muchachos hemos logrado encontrar el mazo de lava o martillo de hammer que eso fue nuestro objetivo en este gameplay así que pues nada muchachos espero les haya gustado el vídeo ya saben que pueden regalarme un like y suscribirse que me ayuda muchísimo y pues nada muchachos nos vemos en la próxima y adiós